Gracias por ver el video. Gracias profesora Lola por la asistencia y gracias al Instituto Creativo Digital por permitirme participar en este espacio. Antes de entrarnos en materia con respecto a los gráficos vectoriales y las características que los conforman y definen, debemos hacer una pequeña introducción que nos permita ubicarnos en contexto. La esencia del ámbito digital se centra en la imagen. Ella guarda una poderosa significación de representación real o imaginaria del mundo, lo que percibimos de él y cómo tratamos de entenderlo o cambiarlo. Al ser creadores de códigos visuales o ser partícipes de ello en alguna fase, estamos ejerciendo influencias sobre tendencias, gustos o modas que se traducen en conductas y opiniones. Constituye el todo en la transmisión de información visual y tiene gran alcance en las masas al ser consumida de múltiples formas, medios y dispositivos. Se materializa la comunicación visual en un ambiente globalizado e interconectado por la tecnología, donde participamos por medio de herramientas digitales para crear información visual traducida en lenguajes definidos por técnicas, herramientas y estilos. Es aquí en este punto donde la imagen o gráficos digitales adquieren determinadas características, utilidades y aplicabilidad en base a su estructura visual, la cual es importante saber y determinar si va a estar constituida en base a píxeles o vectores. Las imágenes constituidas en base a píxeles se componen de una matriz de pequeños recuadros de luz y color, que forman un mosaico cromático. Estos pequeños recuadros son unidades visuales fijas que sufren alteraciones si se redimensionan, por ello dependen de resolución, al modificarse su ancho o alto para cubrir un determinado tamaño que exceda sus proporciones iniciales. Por ello, deben ser previamente concebidas considerando su aplicación final. Pero qué tal si les dijera que existen imágenes que sin importar qué tan grandes o pequeñas sean, se pueden instalar sin afectar su calidad o definición. En este caso estaríamos entrando en el terreno de lo que son los vectores. Son gráficos digitales que no están compuestos por una matriz fija de recuadros, sino que se componen de piezas independientes, configuradas geométricamente para que su apariencia sea modificada intrínsecamente de manera numérica, manteniendo su estructura muy simple. Las fotografías aluden a la captura realista mediante un dispositivo electrónico, y los vectores se consiguen mediante la interpretación de esa realidad o imaginario en base a un nuevo trazado, ahora sintetizado, plano o detallado. Los usos más habituales con los que se relacionan a los vectores tienden a estar asociados con elementos de identidad gráfica o señalización, como son los emblemas, logos, imagotipos, íconos y pictogramas, pero también tipografías, patrones, plantillas e incluso mapas, y todo un campo artístico enfocado en la ilustración digital que explota el uso de los vectores en creaciones sorprendentes de múltiples estilos y técnicas. Podemos encontrar ciertas características o virtudes con que podemos identificar a los vectores. Son redimensionables a cualquier escala, o sea que no dependen de resolución, su calidad no se degrada al modificar sus proporciones, y siempre mantienen sus bordes definidos. Quiere decir que sin importar el porcentaje de zoom o magnificación, no afecta su visualización. El término empleado para definir esta operación se denomina vectorización o trazado, y la premisa fundamental es colocar la menor cantidad de puntos posibles al momento de crearlo. La herramienta estrella para crear trazado es la pluma Open Tool. Con ella posicionaremos nodos en lugares claves, para que cubran porciones de segmento, realizando rectas con solo hacer clic y soltar, y curvas manteniendo pulsado y arrastrando, lo que nos permite generar tensores, o controladores de curvas. Debemos contar previamente con una imagen, ilustración o boceto que funja como plantilla referencial, o guía para realizar el trazado vectorial. Mínimo recomiendo dos capas, una capa plantilla, que debe ir bloqueada para evitar que se mueva y perdamos registro, identificada con su respectivo nombre, y una segunda capa, sin bloqueo, identificada como trazado, en la cual realizaremos el trabajo vectorial, y de ser necesario, crearemos tantas capas sean necesarias, sin excedernos, ya que el enfoque es categorizarlas por conjunto, ya que el programa, por defecto, crea subcapas, de manera automática, distribuidas para cada elemento. Esta particularidad, también define a los vectores, ya que los elementos no se integran por defecto, sino mediante funciones específicas, como la de agrupar, o mediante opciones del panel buscatrazo. El caso contrario sucede con los píxeles, ya que los elementos si se fusionan al compartir capas, por tratarse de pintura digital, se acoplan. Un concepto interesante, al trabajar con gráficos vectoriales, está representado por medio de la apariencia. La misma se refiere a los detributos gráficos de los vectores, constituidos inicialmente por relleno y trazo, y posteriormente, de más añadidos, como perfiles, estilos, opacidades, y modos de fusión, que nutren e integran su aspecto visual. Un arte vectorial, sin importar que tan complejo llegue a ser, su estructura se mantiene simple, en relación a la apariencia, y podemos gerenciarlo con el atajo control Y, en PC, o comando Y en MAC, o la ruta por menú, previsualizar, vista en contorno, para obtener dicho estado o vista en modo contorno, y salimos, mediante la misma ruta o atajo. Este modo de visualización en contorno, cumple tres propósitos principales. Evidenciar la estructura vectorial, a diferencia de los píxeles, que no tienen, ya que sus elementos están acoplados. Poder acceder a elementos que se encuentren detrás, pasando por alto otros objetos y rellenos, ventaja que nos permite no perder registro, al no tener que moverlos. Realizar ajuste preciso de alineación de aristas entre objetos solapados, y distraernos con los perfiles de apariencia, que ocultan la estructura y su ubicación. Cuando quisiéramos poder editar elementos, que forman parte de la apariencia, y no son objetos claves, podemos optar a ello, mediante la opción por menú de expandir. Con ello, ahora podemos modificar los atributos de apariencia, y otras propiedades de elementos específicos que hay en él. También contamos con una acción automática del programa, que nos permite vectorizar desde la barra de control, para sintetizar una imagen raster, o basada en píxeles, a vectores. Se recomienda que este proceso se utilice en una fase inicial de un proyecto, para agilizar la operación, y no como arte final, ya que su resultado es más idóneo aplicarlo a plantillas básicas o bocetos, pero cuando se trata de imágenes resultan sobresaturadas de trazados, con acabo de apariencia posterizada. Las imágenes vectoriales son menos realistas en relación a una fotografía, debido a que se generan completamente por computadora. Sin embargo, para romper con este cliché, se hace uso de la herramienta malla de degradado, con la cual se consiguen resultados de representación más detallados. Esta herramienta exige tiempo y dedicación para perfeccionar la técnica de color, a través del modelado de una malla, que se genera asignando filas y columnas al relleno de los objetos. Hemos visto de manera superficial el mundo de los vectores, que da de tu parte explorar el enorme potencial gráfico, que representan como recurso para innumerables proyectos, y que consumimos a diario en redes sin percatarnos de ellos. Es ahora el tiempo de ser creadores, y no simplemente consumidores pasivos. No olvides estar atento a nuestros próximos eventos, que serán publicados en nuestra página y a través de nuestras redes sociales. Invitación especial para el próximo webinar, no se lo pierdan, y muchísimas gracias por tu asistencia y participación.